Bueno, y en Italia, la coalición de derecha liderada por Giorgia Meloni gana las elecciones. La alianza formada por hermanos de Italia, Liga y Forza Italia, obtiene más del 42% de los votos. Además, tendría la mayoría en las dos cámaras del Parlamento, aunque la participación se desploma al 65% respecto al 73% de los últimos comicios. ¿Quién es Giorgia Meloni, la ganadora de las elecciones en Italia, que se convertirá en la primera ministra? ¿Será la primera mujer en encabezar un gobierno de extrema derecha en Italia desde la Segunda Guerra Mundial? El mundo, Europa, debe temerle a Giorgia Meloni porque estará limitada por la política, los mercados y el dinero, pero su carácter y su respaldo podrían provocar algunos puntos de inflexión que en este momento provocan la gran duda allá en la Unión y fuera de la Unión. Vamos a platicar con don David del Río, periodista en la Unión Europea. Usted lo ha escuchado muchas veces en este espacio, siempre con sus despachos perfectamente sólidos, bien documentados y claros. Mi querido David, te saludo con afecto, con enorme gratitud. ¿Y qué es lo que nos tienes que decir sobre este triunfo de la señora Meloni allá en Italia? Adelante. Hola, Óscar Mario, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Aquí ya estamos en la tarde europea. Pues la verdad es que es una victoria que tiene cierta trascendencia y que genera muchísima inquietud aquí. Por un lado, eso está bien, es la primera mujer que va a gobernar Italia, pero por otro su ideología extrema, de ultraderecha, que en los últimos tiempos ha moderado en declaraciones, pero más bien comentarios para ganar las elecciones, pero que no borran, vamos a decir, la preocupación por la ideología de trasfondo que hay, que es anti-europeísmo, anti-inmigrantes. Hace unos años este tipo de partidos querían salir incluso del euro. Hay muchísima inquietud, la verdad, sobre todo, se ve difícil cómo se va a llevar Italia ahora en su relación con el resto de 26 países de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene valores muy diferentes. Así que, la verdad, llega con mucha desconfianza, con mucha inquietud. No habíamos tenido aquí en la Unión Europea, en Europa en general, de momento un líder de un país tan grande como es Italia. Recordemos, es la tercera economía de la zona euro, después de Alemania y de Francia. Es un país miembro del G7, que va a estar a partir de ahora y durante los próximos cinco años, aunque en Italia raro es el gobierno que dura más de año y medio o dos años, pero en principio tiene cinco años posibles de esa habilidad, pues al mando de una de las principales economías del planeta. Así que, la verdad, hoy en la Bolsa de Milán se preveía ya, porque todas las encuestas le indicaban que iba a ganar la extrema derecha. Es una coalición, en realidad. Hay un partido de extrema derecha. Vuelve Silvio Berlusconi a su edad. Es posible incluso que sea el presidente del Senado. Otro de los partidos es el de Salvini, que fue aquel líder italiano primer ministro que tampoco duró mucho, pero que fue el que se opuso a que los migrantes que rescataban en el Mediterráneo pudieran llegar a puertos italianos. Tuvieron los barcos que desviarse. Luego él perdió un juicio, algo que era totalmente inhumano y además fuera de las leyes internacionales. En fin, son muchas señales. Este partido de la Meloni es un partido de populismo, de ultraderecha, y la verdad es que es, como te digo, una mala noticia para la Unión Europea. Va a ser muy complicada la relación ahora a partir de Italia, porque además esta serie de partidos son lo que aquí se llaman partidos soberanistas. Es decir, quieren quitarle poderes que le dieron a la Unión Europea y cada vez volverse más nacionalistas, volver a tener el control de muchas políticas de gobierno. Así que la verdad es un día complicado, un día así hago aquí y con mucho miedo, para ver si al final llevan o no los puntos más extremos de su programa electoral a la práctica. En todo caso, Italia, ya la última vez que hablamos de si Mario Draghi seguiría, al final no siguió por puros intereses electoralistas, la verdad. Es un país que ha tenido, fíjate el dato, 68 gobiernos en 76 años de historia. Quiere decir que el promedio suele ser de un año, un año y medio, dos años, así que lo tiene muy difícil para que sea un partido de la Meloni que dure muchos años y que pueda cambiarle la cara a Italia. En todo caso, es una verdadera sorpresa. En el pasado recuerdo que Austria llegó a tener un gobierno de coalición de extrema derecha y se le hizo un enorme vacío en el seno de la Unión Europea. No creo que vaya a suceder esto con Italia, pero te digo, estamos a la espera de saber a quién va a nombrar, por ejemplo, en la cartera de economía, y qué va a pasar si realmente va a ser un gobierno radical o se va a confirmar que en los últimos días está dando declaraciones más moderadas sobre sus intenciones y es un poco más moderado, más de derechas a secas. Pero en todo caso, de momento, hay muchísima incertidumbre y muchísima desconfianza, Oscar Mario. Bueno, pues los liberales se estremecen, como bien dices, David del Río. El partido Los Hermanos de Italia, FDI, tiene sus raíces en el neofascismo y en los discursos la señora Meloni ha criticado a los inmigrantes ilegales y la ideología progresista. A principios de este año les ha dicho a los conservadores norteamericanos que toda su identidad está bajo ataque y acusa a la Unión Europea de ser cómplice del reemplazo étnico. Defiende y admira a Víctor Orbán, el primer ministro populista de Hungría. El ascenso, pues, de la señora Meloni seguirá el éxito de los demócratas de Suecia la semana pasada al convertirse en el segundo partido más grande de ese país con una participación en el próximo gobierno. Marine Le Pan, pues tú lo conoces bien, allá en Francia. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso con David del Río en relación al triunfo de la extrema derecha allá en Italia. Comentábamos antes de la pausa que, bueno, el triunfo de la señora Meloni ha causado, pues, o ha abierto, pues, o provocado mucha expectativa sobre los primeros pasos que pueda tomar en aquella nación. Los banqueros, por ejemplo, temen que la señora Meloni se enrede con la Unión Europea, que sea blanda con las reformas y pierda el control de la enorme cantidad de deuda de Italia, que creo que está sobre los 3 billones de dólares norteamericanos, por encima del PIB. No sé si la cifra la tenga bien, mi querido David Benú, pero bueno, por encima del PIB. Y este partido, el FDI, no tiene experiencia de gobierno fundado en el 2012. Entonces, solo obtuvo el 4% de los votos, también muy mal, en las recientes elecciones del 2018. Y su coalición esperada incluirá a los partidos liderados por Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. Dos hombres poco confiables, con un historial de relaciones complicadas con el resto de Europa y quizá el mundo. Adelante, David. Sí, efectivamente, así es, Oscar Mario. Bueno, voy por partes de los comentarios que has hecho. Por un lado, hay que recordar que Giorgia Meloni durante mucho tiempo elogió y se confesó fanática de Benito Mussolini. Es un discurso que ahora ha moderado para no parecer tan radical, pero esas son algunas de sus fuentes. Entonces, lo que puede posiblemente hacer rápidamente es un endurecimiento de la política antimigratoria de migrantes de Italia. En el tema económico, efectivamente, como bien has dicho, Italia tiene una de las mayores deudas de la Unión Europea. Y no solo eso, un compromiso de devolver en gran parte los 291.000 millones de dólares, voy a decir. Son de euros en realidad, pero ahora mismo prácticamente las dos divisas están en páridas. Pero para que se hagan una idea del montante que es, que le ha dado la Unión Europea dentro de estos planes de ayuda que el bloque ha aprobado para intentar mantener y ayudar a las economías más afectadas del viejo continente por la pandemia. 291.000 millones de dólares es el paquete que tiene Italia. Muchísimo de ese dinero no lo tiene que devolver y ahora son dudas todo de a dónde va a parar ese programa que no presentó este gobierno. Sobre la estabilidad económica, se piensa que el primer presupuesto que va a hacer, tal vez, esté mayoritariamente inspirado por el de Mario Draghi. Recordemos el primer ministro saliente de Italia, que fue el presidente del Banco Central Europeo, un hombre experto, admirado. Así que, desde ese punto de vista, hay cierta tranquilidad. Pero sí que la verdad hay muchísima incertidumbre, porque como bien dices, es alguien sin experiencia. Fue ministra de Juventud, si no me equivoco, en un gobierno ya lejano de Silvio Berlusconi. Efectivamente, su partido era algo minoritario, tuvo el 4% en las últimas elecciones. Y la verdad es que tanto su discurso como su preparación siembran muchas dudas sobre su capacidad. La verdad es que sus primeras palabras en las últimas horas, ayer al conocerse la madrugada, vamos a decir, era ayer en México todavía, al conocerse su historia, sonaban tranquilizadoras, en todo caso ha calmado mucho sus comentarios. Y ahora, mientras estábamos escuchando la publicidad, el comentario de López Góriga, ha salido una de las primeras reacciones de la Unión Europea, diciendo que Bruselas, que es la ciudad sede de la UE, va a tratar de tener una cooperación constructiva con Italia en esta situación. Es el término que se ha empleado. La verdad es que Italia es un socio histórico, es uno de los fundadores de la Unión Europea, es una de las principales economías, como decíamos, la tercera de los países que tienen el euro como moneda común. Así que la verdad es que tendrá que tener muchísima cintura las dos partes, porque por el bien de la Unión Europea y por el bien de Italia están condenados a entenderse. Vamos a ver si la señora Meloni no aplica políticas o planes muy radicales de su ideología más profunda y eso es posible de que se lleve a cabo una relación cordial y constructiva entre las dos partes, porque ambas lo necesitan, Oscar Mario. Bueno, David del Río, pues vamos a esperar, pero así es, pero como en América Latina, bueno, México incluido, obviamente, también Brasil o Iberoamérica, como quieras, se pinta de esta marea de color rosa que todavía no llega al rojo allá en Europa con el triunfo de la extrema derecha en Suecia y en Italia, pues quizá comience a desdibujarse la extrema izquierda que siempre ha estado presente. Sí, la verdad es que no solo la extrema izquierda, la izquierda ha sido, ha estado muy golpeada en estas elecciones en Italia, salvo en el sur del país, que como bien sabes es muy diferente. Italia son prácticamente dos países en lo económico, en el norte de Roma para arriba respecto al sur. Allí la izquierda ha tenido mejores resultados en estas elecciones, pero efectivamente para un país que tuvo, en el caso de Italia, el partido comunista más potente de Europa durante décadas, es un momento en el que está muy diluido ese poder en los últimos tiempos, salvo en Portugal, que ganó la izquierda recientemente, pero es verdad, Alemania se ya, aunque eso tuvo que ver mucho también con un tema de candidatos, en fin, pero la verdad es que hay un ascenso de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, en España no existía ni siquiera un partido y ahora Vox es la tercera fuerza en el Parlamento Español, aunque es cierto que está bajando las encuestas, pero esto siembra mucho la inquietud. Hoy se hablaba mucho de si el caso italiano se iban a ver beneficiados otros movimientos extremistas del resto de Europa. La verdad es que creo sinceramente que al final va a depender de cada país, pero hoy desde luego Marine Le Pen, Orban, el jefe de gobierno de Hungría que bien has citado, pues están de celebración porque no creen en la Unión Europea como en un bloque, sino que piensan que quieren recuperar los derechos de sus países, que ahora mismo han cedido en parte a la Unión Europea y que gane alguien en un país tan importante como es Italia en este caso, para ellos pues es un viento, la verdad, de apoyo y de ánimo a tratar de cambiarle esa cara a la Unión Europea, que ahora mismo es un bloque solidario y que sí, pues siguen la ultraderecha ganando, tal vez quedarse disgregada o en algo representativo, Oscar Mario. Termino con esto, te escriben desde Milán, soy mexicano que vive en el norte de Italia, no importa si es de derecha, de izquierda o de centro, la clase política en todo el mundo, solo ve por sus propios intereses y se olvida de la sociedad. Bueno, pues eso yo creo que... La verdad es que los movimientos extremistas también están triunfando por el desencanto de gran parte de la sociedad, fíjate que Italia ha tenido una abstención histórica a estas elecciones, solo ha votado el 65% de los 50 millones de italianos que estaban llamados a votar. El desencanto está generando esto, pero yo, esa es mi opinión personal, creo que no hay que abrazarse a estas ideas radicales en estos tiempos de crisis, ni siquiera por ello. David del Río, con enorme afecto y gratitud siempre por tus despachos. Encantado, que tengan un buen día y una buena semana. Gracias, hay que estar muy pendiente, ojalá mañana o pasado hablemos contigo sobre este referéndum absurdo y estúpido de este tiburón herido que es Vladimir Putin. Si nos das la oportunidad, estaremos buscando... David, concluye mañana. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, David del Río.